Pues volvería, de verdad, porque uno es de Mallorca y otro es de Madrid y volvería y les diría que muchas gracias por todo lo que me han enseñado, sobre todo por sanar las heridas que al final han sido muy duras y que al final, como ya me decían, que todo se cura a pesar de que no lo queríamos, pero sí es verdad. Y nada, si tuviera que mandar un mensaje a la gente, le diría que lo hicieran, que es sanarse a sí mismos por su propio pie, no por las cosas ajenas, sino por la cabeza que va muchas veces por delante de cualquier cosa y no debería ser así. Así que de verdad, ojalá todo el mundo pudiéramos tener esa facilidad de conectar con alguien que nos hace bien.